Día vigésimo segundo La oración y el ayuno, corazas de protección Hijo, eres un pequeño retoño que empieza a crecer, a transformarse en un árbol frondoso Y hoy quiero que mis palabras llenen tu corazón de mi amor, de mi ternura No dejes que el enemigo interfiera en este proceso que has empezado La consagración a mi inmaculado corazón Si supieras las bendiciones espirituales que trae consigo esta reserva de amor Todos los hombres no dudarían de mis palabras De inmediato responderían a mi llamada maternal Acércate al Sagrado Corazón de Jesús Déjate abrazar por la llama de su amor divino Su corazón es una hoguera de amor para ti y para toda la humanidad El Sagrado Corazón de Jesús es un océano de misericordia Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados Y camina siempre en dirección hacia él Si ves que la tentación supera tus fuerzas Hoy te entrego dos armas poderosas Con las que podrás debilitar a Satanás La oración y el ayuno Haz uso de estas dos armas Y tu espíritu se fortalecerá De tal manera que no temerás enfrentarle cara a cara Tendrás la convicción de alcanzar la victoria El triunfo Lleva vida angélica Vive el Evangelio Encarna la palabra de Dios Debes ser hijo de la luz Por lo tanto Aléjate de las cosas del mundo Busca la paz La reconciliación entre todos tus hermanos Ora y pide misericordia Pues muchos de mis hijos caminan en tinieblas En la oscuridad Muchos de mis hijos han caído En las redes del demonio Y se hallan amarrados Con cadenas oxidadas y gruesas La consagración a mi inmaculado corazón Abrirá tu entendimiento A la luz sobrenatural No serás engañado Ni seducido por el espíritu embaucador La consagración a mi inmaculado corazón Te hará sensible a mis ruegos A los ruegos de mi hijo Jesús Te desbocarás de amor Desearás siempre dar contento A nuestros sagrados corazones La consagración A mi inmaculado corazón Es un auxilio divino Para este tiempo Acógete a la misericordia del Señor Arrepiéntete de tus pecados Y repara tus culpas Oh tierna madre En este día tu presencia Acelera los latidos de mi corazón No puedo resistir tanto amor Tu perfume celestial Embriaga mi alma Tus palabras Estas me llevan a amarte más Amar profundamente a Jesús Gracias te doy Porque tus lecciones de amor Dan nueva luz a mis ojos Abren mi entendimiento Para comprender la sabiduría divina Que hizo santos a mujeres y hombres Que en la tierra vivieron el Evangelio Y se desgastaron Y se desgastaron Trabajando para el Señor Infunde en mi corazón Amor a Dios Valor para resistir en la tentación Y fuerza para vencer al demonio Te agradezco Por las dos armas Que entregas en mis manos En este día Indudablemente la oración y el ayuno Inflaman mi corazón Y me dan coraje Para batallar contigo Contra las huestes del mal La oración y el ayuno Formarán en mí Una coraza Para que los dardos venenosos de Satanás No me hagan daño Tómame con tus manos Y acércame al sagrado corazón De tu Hijo Jesús Para que con la llama de su amor divino Calcine mi corazón Y lo una al suyo Ya no quiero estar inmerso En las cosas del mundo Has despertado en mí Ávidos deseos De servirle al Señor Mi vida le pertenece Tú Has sido la luz Que me ha llevado a Jesús No te apartes de mi lado Eres mi dulce compañía Y siempre caminaré Tras el eco de tu tierna voz Porque tú Eres la puerta de oro Que me adentra al cielo Reviste mi espíritu de paciencia Para saber aceptar los sufrimientos Que el Señor se digne enviarme Para cargar la cruz cada día con amor Y asemejarme Al mártir del Calvario Coronilla de las virtudes Oh María Nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María Nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre. Oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar los sentimientos y deseos de su alma. Amén. 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 Amén.